Pancho, México Estás escuchando, titanes de la salsa Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no nos queríamos, oh no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Hoy comprendo, puedo ver el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior y por eso es que te vas Alejándote de mí sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos quedaba ya la locura de este amor De que un día sí se fue y jamás nunca volvió Y ahora estás tú sin mí, oh no Y ahora estás tú sin mí, ¿qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Nunca más volvió Nunca más volvió El corazón quedó al dolor Nunca más volvió Mamacita, vuelve ya Nunca más volvió ¿A dónde, a dónde estarás? Alemaiquín Estás escuchando Titanes de la Salsa Quinta melodía en el piano Si te gusta, mami Nunca más volvió Corazón, mis sentimientos Nunca más volvió Y mi ilusión, el amor Nunca más volvió Solo y confundido Nunca más volvió Ya desesperanzado No tengo otro remedio Que ver la luz del día Con el corazón desierto Más volvió 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 Más volvió